Sí, la verdad que junto con el diputado Juan Carlos Ayala hemos trabajado en un proyecto que es la continuidad a lo que ha sido la ley de emergencia de transporte de choferes particulares que hemos sancionado el año pasado acá en el recinto legislativo. En este caso lo que plantea nuevamente es generar una emergencia por 12 meses en el sentido de que sabemos que es un sector muy vulnerable y que la verdad que la situación de pandemia y los altos costos operativos que ellos tienen a diario no les permite poder desarrollar su actividad con normalidad, sino con mucha complejidad. Esto no solamente desde el punto de vista del alquiler, sino también de lo que es hoy la materia prima de ellos que es el combustible que permanentemente tiene aumentos y que realmente se le hace muy complejo y lógicamente la cantidad de permisos y cuestiones en las distintas localidades que se le van solicitando que todo tiene un costo fijo para ellos y eso es lo que han planteado la necesidad en primera instancia de declarar esa emergencia donde se les plantea la posibilidad de otorgarle un subsidio de 20.000 pesos todo por supuesto en un proceso analizable con el Poder Ejecutivo Provincial para ver las condiciones en las cuales se va a otorgar esta posibilidad pero lógicamente en concreto darle esa ayuda y también lo que es este programa de regularización laboral que va en conjunto con el Poder Ejecutivo en trabajar en lo que va a ser el desarrollo de la regularización laboral de este sector que realmente está muy marginal es un sector que cuesta mucho encontrar la posibilidad de una regulación y creo que esta ley también va a ayudar a concientizar un poco, a visibilizar el problema y que de manera efectiva nosotros podamos darle algún tipo de complemento a esa actividad diaria